Cerca de 14 millones de hispanos en Estados Unidos reportaron padecer alguna enfermedad mental en el 2021, según la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias, una cifra que contrasta con apenas 12.000 psicoterapeutas de habla hispana disponibles en el país, de acuerdo con The Treat Top, una compañía proveedora de servicios terapéuticos. Para Ana Sierra, licenciada en psicología, es un panorama desafiante tanto para los pacientes latinos como para la comunidad terapeuta hispana. Nuestros traumas se van codificando en nuestro cerebro de acuerdo al idioma que lo decimos. O sea que yo sé que con mis pacientes latinos, la meta es ver en qué idioma pasó ese trauma para poderlo sanar. Por su parte, el presidente Joe Biden propuso recientemente una ley para expandir la cobertura de la atención a la salud mental. No sé cuál es la diferencia entre romperse el brazo y tener un colapso mental. Es salud. No hay distinción. Según Rosario Lozano, directora de un nuevo Centro en Salud Mental para Latinos, los códigos y la cultura de cada país marcan un componente determinante en el tratamiento de las enfermedades mentales. Cuando yo hablo de una atención de salud mental para un colombiano es distinto cuando es un salvadoreño, porque tiene su componente cultural, es importante tomarlo en cuenta para el engranaje de la resolución del conflicto. Si pudiéramos tener una radiografía de los síntomas de la situación que tiene una persona inmigrante que llega a Estados Unidos, ¿cómo lo describiría? Todo ese estrés que significa llegar a un sector que uno no conoce, un nuevo idioma, una nueva cultura y hasta una nueva alimentación genera algo que se llama un biochoc. Ese biochoc altera toda la emocionalidad, hace unas descargas de hormonas que generan una situación muy especial de las personas. Diva Lizette Cash, Voce América, Washington.